¿Excelencia? Apenas enterados de su retorno a Lima, quisimos presentarle nuestros respetos y hacerlo partícipe de una muy feliz noticia. Por la alegría de la dama, imagino, ¿cuál es? El conde de Vallehermoso y mi sobrina Rosa María contraer anuncias a fin de éste mes. Enhorabuena al señor conde. Se lleva una muy buena moza. Y también felicitaciones, marquesa. Al menos su sobrina se salvó. ¿Se salvó de qué, excelencia? De nada, de nada. Bueno, parece que es tiempo de buenas noticias en la vida personal, claro está. La guerra entre España y la pérfida albión aún continúa, por fortuna, bastante lejos. ¡Miquita, tenemos visita! ¿A qué se debe el honor, dignísimas marquesas? Aquel conde y yo lo vamos a casarnos a fin de mes, doña Micaela. ¿No es una maravillosa noticia? ¿Qué ahora? ¿Cuéntales tú? Bueno, les contaré yo. Miquita está encinta. Vamos a tener un hijo. Estacio, mantén el compás, estamos bailando minuet. No, Música Negra. Señor Massa, por favor, dígale a Vaquíjano que no me mandonee. Me siento agotado por haber estado en el frente de batalla. Sí, a mí también me están doliendo las rodillas. Lo que pasa es que se me metió la neblina. ¿Dónde? En los huesos, señor Massa. ¡Ciérrenle el pico! Y hagan caso de todo lo que Vaquíjano diga. ¿Y tú, Estacio? No eres el príncipe para mandarme a hablar parte. Ni su merced la loba griega promiscua que lo traduce. Perdóneme. Y un, dos, tres, cuatro, y un. Inés, ¿por qué sonríes tanto? ¿Se te adormeció la cara? Estoy de muy buen humor. Tengo mis razones. Dos, arriba, cuatro, y un. ¿Y tú? ¿Qué buscas acá? Permiso, yo le dije que venga. Avanti, Antoñuelo. ¿Su merced se lo pidió? ¿Para qué? Pof, todo el ambiente empieza a oler a bestia en celo. Estacio, yo sé que esto no va a gustarte más. Yo le pedí a Antoñuelo que se una a la compañía. Como como dinner, reemplazo, por si hay ausencias, como en casos de la guerra. ¿La loba trabajando con nosotros? Me encantará ser su nuevo amigo y colega. Fue una idea brillante que tuve y al señor Massa le encantó. Antoñuelo será un perfecto galán para mí, no como otros a quienes soporto hace tiempo. Yo no puedo aguantar ni cinco minutos bajo el mismo techo. Si entra la loba, yo renuncio. Me voy para siempre. Señoras, ¿no van a felicitarnos a su excelencia y a mí por la inmensa dicha de ser padres? Excelencia. Felicidades en nombre de mi futura esposa y de doña Francisca. Que todas las bendiciones se derramen sobre su hijo, excelencia. Y doña Micaela. De su merced lo creo, señor Conde. Las damas no parecen muy efusivas, pero no importa. Igual nosotros somos muy felices. Sí, felicísimos. Creo que debemos retirarnos. Marquesa, ¿siente mareos, náuseas? Qué extraño, considerando que la preñada soy yo y no su ilustre merced. Fue un placer anunciarles la noticia de nuestra boda. Noticia por noticia, señor Conde. Marquesas, hasta pronto. Las acompaño a la puerta. Como señora de esta casa es lo que me toca. ¿Vamos? Con licencia. Tía, ¿te sientes bien? ¿Estás totalmente segura que el hijo que esperas es de amar? Habla ahora. Puede ser mío, sí o no. Elija, señor Maza. O la loba griega, puerca cochina asquerosa, o yo. Qué poca dignidad tienes. Con razón, mi chocolatito con leche te botó como un pañuelo viejo. ¡Antoñuelo! Si pretendes quedarte, no eches más leña al fuego. Sumerced sabe que soy un primer actor con gran temperamento. Si entra el chosno, yo me voy. No acepto extorsiones. Antoñuelo se queda. Capisci. Muy bien. Capisci. Dejaré el teatro. Tendré que vivir de la caridad ajena. Mendigar. Tal vez hasta tenga que vender mi cuerpo. Ay, papagaya vieja. ¿Quién va a pagar por ti? Más bien, tú tendrás que pagar. Aunque no creo que encuentres a alguien tan necesitado. ¡Estancio! Basta de majaderías. ¿Es tu última palabra? Sí, señor Maza. Y no olvidaré esta afrenta. Inés, la loba griega y el pirano infiel llorarán sangre por lo que hoy me hacen. Mi venganza los alcanzará a todos. Y mal rayo los farta. ¡Estancio! No te vayas así. No entiendo. ¿Estamos ensayando un nuevo drama? No, Chepita. Yo también lloraría, pero sufro de ojos secos. Olvídense de penas y dolores. Antonio Cuscavafis ha llegado para alegrarles la existencia. Y tú quita esa cara de viuda. Señor Maza. ¿Me dará el papel protagónico? ¿Eh? Ese hijo que esperas puede ser mío. ¿Quieres que te responda al lado de tu prometida? Eres patético. Encuéntrame mañana temprano en la Alameda. Yo estaré ahí. Por favor. ¡Marquesa! ¿Tiene náuseas? Vuelve a Palacio y le presto mi cama. No. Vamos. Sí, tía. Estar aquí enfermaría a cualquiera. Entonces, ¿a qué diatres vinieron? Adiosito. Adiosito. ¿Qué cambió, Doña Ventura? Tengo la impresión de que a su merced ya no le gusto como amiga de Leandro. Adelaida, qué ocurrencia. No se trata de eso. Pero da pretextos para no permitirme verlo. Leandro aún está débil. Quizá en unos días. El chapetón cornudo me encerró en el Real Felipe. Me las va a pagar. Buenos días, señor Oidor. No tiene nada de buenos. El dichoso herido sigue en mi cuarto. Sería mejor que me retiren. Con licencia. Don Pedro. ¡Cuánta agilidad! Veo que tu herida ya sanó. Está cicatrizando gracias a los cuidados de... Yo pudriéndome una mazmorra y tú tirado en mi cama vistiendo casi ropa interior. Esposo. ¡Ventura, no entres! Disculpe mis trazas. Estoy esperando a que Felisa traiga mi ropa para volver al cuarto de huéspedes. No, señor. El alojamiento se acabó. Ya que estás curado, vístete y anda a buscar dónde quedarte. En mi casa no te quiero más. El ingrato ese cuyo nombre no quiero ni mencionar te dejó de huésped en una casa que ya no le pertenece. Así que creo que hemos sido demasiado generosos durante buen tiempo. Así que, alas y buen viento. Le agradezco por su hospitalidad. Dejó su casa en este mismo instante. Leandro, aún estás convalesciente. ¡Ventura, no me contradigas! ¡El huésped se va! ¿Pero adónde? Su herida aún necesita cuidados. No puede irse así. Doña Ventura, no se preocupe. De verdad me siento curado. ¡Ventura, no lo mires! A pesar que tienes edad para ser su madre, resulta que este no es tu hijo. Esposo, te suplico, te suplico que no seas tan rudo. Aparte de estúpida, eres sorda. ¿Sales o te saco en peñones? Si no hubiera visto con mis propios ojos que llegaste casi un cadáver, podría pensar cosas que... En fin. Ventura resultó buena enfermera. Algún talento tiene. Doña Ventura me salvó la vida. Es un ángel. No tienes que decirme cómo es. Es mi mujer y la conozco perfectamente. Vístete y lárgate. ¿Te burlaste de lo suficiente de la marquesa Chupacirios? Por hoy sí. Se me antojó hacerla rabiar. ¿No te parece raro que vinieran a anunciarnos la duda? ¿A mí qué me importa si el conde se casa o se mete el cura? Cosas de la marquesa. Sabes que le encanta guardar las formas. Pobre mujer. Apuesto a que araña las paredes pensando en que su sobrina sí come mientras que ella se queda olfateando el estofado. Doña Micaela, sus moras. Tardaste mucho. Ahora tengo antojo de... Lúcumas. Corre, ve por Lúcumas. Apúrate, porque si te demoras te mandará a buscar sandías. радas. Música Música Santiago, si Paloma le hubiera entregado su pureza a otro hombre antes que a ti, ¿Igual a Marías? Supongo que sí. Manolín, a las aves monógamas no les importa tanto eso. Se juntan con uno a la vez. Y ninguna pregunta sobre el pasado de la otra. ¿Lo dices por Carmencita? Shh, cállate. Nadie debe enterarse que Carmencita ya no es doncella. Es un secreto. Ay, Manolín, Manolín. ¿Alguien en la ciudad de los reyes cree que Carmencita lo es? Ni a ella ni a nadie le importa gran cosa. Al único que parece importarle es a ti. Espérame. Pajarero, habla rápido que la ciudad tiene mil ojos. Paloma, debemos planificar ya mismo nuestra huida. Santiago, tengo mucho miedo. Ya no queda otra salida. O vences el miedo y desobedeces a tu padre. O te casarán con un hombre al que odiamos. La decisión es en tus manos. Las alas para volar muy lejos de aquí, las pongo yo. Mi padre demoró en echarte. Pero era imposible que no se comportara como el patán que es. Llegó de tan mal humor que temo por doña Ventura. Mandaré a pedir más dinero a Buenos Aires. Compraré un solar y la llevaré a vivir con nosotros. Eh, eh, eh. ¿Has perdido el juicio? Mi padre mataría a mi madre antes de permitir que lo abandone. Entonces, ¿qué hacemos? Tu padre está violento... Leandro, Leandro, cálmate. Cálmate. Tu herida ha cerrado, pero puede volver a abrirse con la agitación. Mira, puedes quedarte aquí el tiempo que necesites. Luego, ya veremos. Leandro. Veo que te mudaste para aquí. Acabo de invitarlo. Donde caben dos, caben tres. Y también cuatro, si tenías. Para ver o para lanchín. Traje estos potes de crema para el cutis. A ver si vendemos alguno. ¿Alguno? ¿Dudas de mi poder de convencimiento? No. Eres capaz de enredar a cualquier incauta. Sí te creo. Petronil hace unas cremas mezclando ingredientes naturales para cuidar su bello rostro. Lo que quiero hacer es agregar un par de sustancias a este menjunje para darle espesor y aroma. Y venderlo como el elixir de la eterna juventud. Va a ser una sensación en la ciudad de los reyes. No lo dudo. ¿Sabes, Leandro, que estos dos están a punto de convencer al viejo Isidro para que el monje sanador se lleve la endemoniada Lurín? Mariana y tú también hicieron lo suyo. Como dice el refrán, nos juntamos médico viejo, cirujano mozo y un barbero que apunta al bozo. Todo saldrá a pedir de boca. Pero este niño tiene cara de... ¿Todavía te duele la herida que te hicieron? Es una herida profunda. Espero que algún día termine de sanar. Paloma, el volador tiene razón. O te escapas o tu vida se arruina para siempre. Mi padre jamás me lo perdonaría. Eliges la obediencia y no el amor que sentimos. No he dicho eso, pero entiende que es como arrancarme el corazón. Pajarero, no le hagas caso. Paloma volará contigo. No es tan orate como para casarse con Pulido solo por obedecer. Tú planifica la oída. Gracias, Carmencita. Confío en ti. Te amo. Y yo a ti. Te veré mañana. Y a ti te veré más tarde. Sigue con tus paltas. Yo creo que se voy a llevar con eso. Yo te quito. Huiremos juntos. Estoy seguro. Empezaremos una nueva vida muy lejos. No nos dejaron otra salida. Le echaré de menos, Santiago. Yo también, Manolín. Pero prométeme que dejarás los hábitos de novicio y te quedarás con Carmencita. No, no me pidas eso a estas alturas, Santiago. Cuando ya tengo muchas dudas existenciales en la cabeza. Quiero saber quién fue su primer hombre. ¡Quiero saber! Más marote. ¿Qué importa eso ahora? Mira, si ella te ama, no la pierdas. Dios va a comprender. No te pegues con la pobre palta que no tiene ninguna culpa. ¿Qué es la vida? ¿Un frenesí? ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Que el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son. ¡Bravo! ¡Bravo! No entendí ni pido esa obra del sueño, pero se nota que es muy buen actor, ¿verdad, señor Massa? No está mal, no está nada mal. Le bajaré un poco el tono dramático, tan dramático, y piano, piano llegará a ser una actora. Pero sí se esforza. Le demostraré que soy el mejor. Su merced, solo dígame qué tengo que hacer. Soy rápido. Y versátil. Versátil, ¿eh? Bueno, cinco minutos de descanso. Ah, y luego te daré un texto de Lope de Rueda, a ver cómo funciona en el registro picares. Tengo sed. Pajarero, tráeme agua con limón. Yo no veo a ningún criado. ¿A quién le hablas? A ti, obviamente. Me imagino que aquí hay jerarquías. Yo soy un actor, y tú, un simple tramoyista. Antoñuelo, no te metas. Un simple tramoyista. Vuelve a decir eso, y te hago tragar el telón, y luego jalaré las cuerdas para sacártelo por las fosas nasales. ¿Entendíste me que trece? No le hagas caso, es loquito. Todo el mundo lo sabe. ¡Qué horror! ¡Qué espanto! Hay cada desubicado en este oficio. Santiago, perdónalo. Voy a hablar con él. No quiero meterme en tu vida, vaquija, no. Pero ese Antoñuelo te ha hechizado. Y, bueno, nada. Tú sabrás. ¿Qué será de José Estacio? ¿Dónde va a comer? ¿Qué será de su vida? Siento una angustia tan grande. ¿Eres el fraile, tú? He decidido alejarme de las tentaciones y de la decadencia del mundo y abrazar la vida religiosa. Pero, ¿cómo vas a ser religioso si tú eres un invertido declarado? Ya me curé de esa terrible enfermedad. Hasta he renegado públicamente de eso. Tuve una novia, Carmencita, ¿la recuerda? Ella puede dar fe de mi hombría a carta cabal y de que todas mis partes de hombre funcionaban a la perfección. Mira, no me interesa qué te funciona ni cómo. Rehaz tu vida en otra parte. Por favor, fray Jerónimo, tiene que ser aquí. Sus mercedes, los franciscanos, son tan... Son tan... Son tan generosos y de buen humor. Y si aceptan a alguien como el príncipe y su... Es porque se hacen de la vista gorda ante algunos asuntos. ¿Y si no es que tenemos fama de libertinos? No, no, de ninguna manera. A nadie se le ocurriría ni siquiera pensarlo. Pero, por favor, fray Jerónimo, pero... Digo, sea generoso y permítame entrar. Es más, estoy dispuesto a ponerme a prueba ante todos sus novicios. Seré humilde y dedicado. Bien, mejoras tu propia congregación. Pero aquí no entras. Fray Jerónimo, por favor, me pongo a su... Por favor. Yo me llevaré una. No es barata, así que será un gustito. Ay, Gertrudis, yo te la pago. Luego tú me haces un descuento para el vestido de maternidad de Micaela. Muy agradecida. Efemia, ¿lo quieres bien? ¿Y es maravilloso por una crema para la cara? No. Hay alas que necesitan afeites. Yo estoy radiante para mis 22 primaveras. Más unos 15 inviernos. Señoras, con esta crema verán cómo su piel rejuvenece. Petronil ha inventado una fórmula mágica. Mágica. No me asombraría que fuera bruja, ya que vive con una endemoniada. Ya que lo mencionan, qué terrible, ¿verdad, Petronil? Que un demonio haya poseído una muchacha en Lima. Es una cruz que debemos cargar todos. ¿Por qué todos? Si el único que sufre es el doctor, que no pudo hincarle el diente a Marianita. La verdad es que a nosotros ni nos va ni nos viene. Ay, es que... Fígaro, cuéntale esto. Lo que sucede es que el monje Jeremías Sanador me dijo que el asesino de nobles, la guerra con Inglaterra y hasta los nuevos impuestos, se digan que el maligno hacendó domicilio en la ciudad. Ay, Dios mío. Como dicen, donde hay un demonio cerca, todo literalmente se va al diablo. Ay, pero si tienes razón. Hay que alejarla de aquí, vecinas. Hay que exigir que se lleven lejos a la endemoniada. Como no lo vimos antes. Y si está más claro que el agua. ¡Alejemos al maligno! ¡Alejemos al maligno! En Lima, una lengua filosa vale por diez campanas. Y siempre todos están dispuestos a odiar al pueblo. ¡Quiero danzar! ¡Soy un demonio! ¡Soy deseo que estremece el placer que gobierna! ¿Qué es la virtud? Una palabra vacía. ¡Ya no sigo más reglas que mi gozo! ¡Lárgate, Satanás! ¡Vete donde no puedas hacer daño! ¡No me iré nunca! ¡Vivo en el corazón de cada hombre! ¡Soy quien los impulsa a desobedecer! ¡Soy Satan, el creador! ¡Soy el Dios que todos ansían abrazar! ¡Pero no pueden! ¡Bufón de poderoso! ¡Yo soy libre! ¡Ajale, endemoniado! ¡Aléjate del cuerpo de esta niña pura! La posesión ha empeorado. Ahora Lucifer dice cosas medio filosóficas que no comprendo. ¡El diablo contamina! ¡El diablo contamina! ¡Al una capital de Lima! ¡Arriba, abajo, encima! ¡El diablo contamina! ¡Al otra ciudad de Lima! ¡Dotor Isidro! Las beatas culpan a Mariana de todos los males y exige que la saquen de Lima. Temo por su vida. Una maldición se ha apoderado de mí. Me rindo. Ya no lo soporto. ¡Que el monje se la lleve! Llévesela a Lurín. Confío en su merced. Voy a calmar a las beatas. ¡Lo convencimos! ¡Lo convencimos! Memoricé todo lo que me dijiste. Son ideas avanzadas, amor mío. Al fin nos iremos juntos. ¡Arriba, abajo, encima! ¡El diablo contamina! ¡A nuestra ciudad de Lima! ¡Arriba, abajo, encima! ¡El diablo contamina! ¡A nuestra ciudad de Lima! Lucifer tiene la culpa de todas las plagas. ¡Aléjelo antes de que la capital se hunda como profetizó Santa Rosita! ¡Arriba, abajo, encima! ¡Soy un hombre generoso! ¿Por qué me sucede esto a mí? ¡El otro Isidro ya aceptó que el monje sanador se lleve a Mariana! ¡Cálmese, por favor! ¡Arriba, abajo, encima! ¡Las beatas! ¡Manada de chismosas! Lo único que hacen es meterse en la vida de los demás. ¡Tienen envidia! ¡Sí, tienen envidia! Porque sus corazones están más secos que su bajo vientre. ¡Cállate, demonio asqueroso! ¡Tú y todas tus comadrejas arderán en el infierno! ¡Envenenadas por su propia lengua! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Satanás está enardecido! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡No, por favor! ¡Aléjate, aléjate! ¡Aléjate! ¡No, no! 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 ¿No dice el señor que hay que darle pan al hambriento y agua al sediento? Bueno, pues, yo quiero mojarme con la santa palabra. Pues, mojate en otra parte. Y no des tantas vueltas como un moscardón que mareas. Le diré a todo el mundo el trabajo que hizo su merced para curarme. Dudo mucho que estés curado. Y no pienso avalar una mentira. Si tanto le molestan los invertidos, entonces, ¿por qué deja vivir aquí a la loba promiscua que funge de secretario del príncipe de Líbano, ah? Y aseguro que no fue mi voluntad. El virrey nos obligó a recibirlos. ¿Es seguro? Vive en habitaciones grandes y cómodas y cerca de los castos novicios. ¡Sabe Dios qué barbaridades estarán haciendo con todos! ¡Ah, ya caigo! Diz que quieres ser novicio, pero en realidad quieres estar cerca del griego porque lo odias. ¡Pero qué venganza tramas en tu cabeza, chorlito! ¿Qué, fray Jerónimo? ¡Qué imaginación tan desbordante! Lo último que se me ocurriría es vengarme o hacerle algún tipo de daño a la loba sarnosa de porquería de Antoñuelo. Yo no albergo odio ni rencores contra esa masofia de porquería hija de la gran flauta que contagia a todos con sífilis y pez de bubónica y que terminará con mocos verdes, llagas purulentas y gusanos peludos en la cara. Yo lo voy a matar. ¡Voy a matar! ¡Y si lo dejamos, de repente se relaja! ¡Quiero ser novicio para matarlos, para vengarme de esos dos ratos! ¿Sigues pensando que el hijo de la perricholi podría ser tuyo? No lo negó. Yo no entiendo de dónde sacas esa idea tan peregrina. Fue tuya una sola vez, ¿cierto? En cambio ella y a Matt... Se acuestan todas las noches y la ha poseído cientos de veces. Lo sé. No tienes que volver a repetírmelo. Es su concubina. Su deber es complacerlo cuantas veces él quiera. Menor, basta. Tienes razón. Es imposible que yo... ¿Por qué me duele tanto? Piensa por un instante que si ese hijo fuera tuyo sería más doloroso aún. La perricholi no dejará al virrey y tú no dejarás su disfraz del conde de Bayer Mosó. Así que igual ese supuesto hijo será criado por otro. ¿Y si yo decido cambiar? ¿Y si tener un hijo con Micaela hiciera que yo olvide toda mi venganza, qué? Es imposible. Eres un hombre, no un títere de esa mujerzuela. Eres un hombre, Rodrigo, recuérdalo. Encuéntrame mañana temprano en la Alameda. Yo estaré ahí. Por favor. Esos días en el Real Felipe agudizaron mi gota. Necesito los emplastos de Isidro. Miquita, ¿me estás escuchando? Sí, chapetoncito. ¿Te duele mucho? Todavía no, pero es mejor prevenir. Dile a Palmer que vaya a buscar al doctor Isidro. O no, mejor llama a José Perfecto, que él se encargue. Te encanta fastidiar al gallinazo. Tuve un antojo. Y también se me antoja que él me obedezca. Miquita, yo sé que Perfecto no es pepita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero siempre me ha llamado la atención la enorme ojeriza que le tienes. Es como si te hubiera hecho algún daño concreto. Es pura antipatía. Como la que siento por las arañas o lagartijas. El aguatero Gervasio y su hermana Eufemia ya no nos sirven como informantes. El pueblo desconfía de ellos. Y asumo que tampoco les creerán si sueltan un rumor que nos interesa propagar. Perdieron credibilidad. Es normal. Tanta mentira desgasta. Lo asombroso es que les hayan creído alguna vez. Y en sí tiene mucha influencia sobre la gente simple. Es el barbero de los refranes. Escuché que convenció a una horda de beatas para que expulsen de Lima a la endemoniada de Isidro. Qué lástima. Qué interés tendrá el barbero de quitarnos la diversión de ver a Isidro gimiendo como imbécil. No lo sé. Pero eso demuestra que es un líder nato. Si quiere un consejo, hable con él. Convénzalo de que se pase a nuestro lado. Seguramente resultará un poco más caro que el aguatero, pero nos conviene. Todo tiene un precio. Solo es cuestión de ponerse de acuerdo en la cifra. Y si tú quieres un consejo, cásate con la linda paloma lo antes posible. Recuerda que el pajarero no es manco y además cree tener alas. Ambos pueden irse volando apenas te distraigas. Por lo pronto, quien seguirá volando ahora mismo es su mercedo. Agua de la fuente a esta hora. Sí, perfecto. Agua fresca para saciar mi sed y la del pequeño guerrero que está en camino. Y de paso despierta Isidro y tráeme emplastos para la gota. Espera. Antes cacareaste. Ahora vete... Graznando como pato. Grazna y apúrate que repámpanos. Cuac. Con licencia. No pues. A lo bien. Mientras más te resistes será peor. Cuac. 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 Pero está lejísimo, son cinco cuadras. Es la única segura. Si vienes por una respuesta, primero debes responder una pregunta. Hazla. Ya no hay nada que no sepas. Tú fuiste quien mató al oidor y al fiscal, ¿cierto? ¿Piensas delatarme? Dime para saber si debo... ¿Matarme a mí también? ¿A ese extremo has llegado? ¿A convertirte en un monstruo sediento de sangre? Si vienes a matarme, no rogaré por mí. Pero sí por mi hijo. Micaela, no digas eso. ¿Y qué quieres que piense? ¿Que ser mi Rodrigo te convertiste en el conde de Vallermoso? ¿Y ahora en qué? Ese hijo que esperas es mío. Es lo único que quiero saber. Matas por venganza. Te condenaron en una farsa de juicio. El oidor y el fiscal fueron parte de él. ¿Quiénes siguen en tu lista? Tú no sabes lo que se siente ser tratado peor que una limaña. La rabia. La impotencia, la... ¿Crees que yo no conozco la desesperación? ¿Mi padre muerto? ¿Yo bendiga? ¿Mi madre y yo solas a merced de un miserable? ¿Crees que eres el único que ha sufrido? Pero yo no quiero matarle. No puedo. Excepto por él. Para protegerlo a él. Yo sí soy capaz de convertirme en una fiera. No de matar por venganza. Siento odio, sí. Tengo mucho resentimiento, sí. Pero hoy que la vida crece en mis entrañas, la respeto más que nunca. Pues así como crece ese hijo dentro de ti, yo tuve mucho tiempo para que crezca el odio dentro de mí. No me importa que el mundo me llame asesino. Yo solo hago justicia con quienes me mataron primero. Como le dije, las obras públicas dejan pingües ganancias y los incautos las agradecen. ¿Cómo se llamaba ese emperador que dijo la inolvidable frase la plata llega sola? Perfecto. Sacas demasiada tajada. Me arrepiento de haberte dado alas, pero tampoco te creas tan poderoso. No me creo. Sé muy bien que su excelencia y yo somos ahora la cara y sello de la misma moneda. Nos ayudamos mutuamente. ¡Qué amistad tan hermosa! ¡Qué alegría! No te confíes demasiado. Recuerda que el cementerio está lleno de gente indispensable. Hablando de cementerio, ¿le duele mucho la gota? Cuide su salud. Sería una lástima que no llegara a conocer a su vástago después del enorme, del tremendo esfuerzo que le costó engendrarlo. Aún te duele haber perdido la apuesta. No esperes demasiado de la repartija. Recuerda que España está en guerra y que de ahora en adelante será más estricta con los envíos de oro. En tiempos como este hasta le doy la razón a los criollos. Visto de su lado, es una rebelenda estupidez seguir siendo colonia para pagar cortes y guerras ajenas. En el fondo piensa igual que su archienemigo, el oidor don Pedro. La diferencia que su merced es el virrey y el representante del rey Carlos III y para todos los efectos prácticos quien manda y ordena en el virreinato del Perú. ¿Se ha puesto a pensar que si le diera la gana su merced podría... No diré más. Perfecto. ¿Qué ideas están surgiendo en ese revoltijo de lombrices que tienes en la mollera? No sé. Su excelencia, dígamelo. Imagine que en lugar de llamarlo su excelencia tuviera que llamarlo su majestad. Sería hermoso. En fin, cuídese mucho y piense. Piense en su fuerza, en su poder, en su pequeño heredero y en su leal amigo que siempre le aconseja lo mejor. Veo que ya se le pasó el dolor de gota. Más bien, se le ha clavado una espinita. Esa venganza que llamas justicia acabará contigo. La sangre que derramas terminará ahogándote. Basta. ¿Eres la última que puede darme lecciones de moral? El hijo que esperas es mío o de Amat. Es lo único que me interesa oír de ti. es el hijo de una cortesana y el virrey no es tu hijo. ¿Satisfecho? ¿Estás segura? Tan segura como que alguna vez amé a un hombre que usaba su mano para acariciarme y no para matar. Qué ridículo fui al preguntarlo. ¿Puedes burlarte de mí? Lo merezco. Ahora regresa a la cama del padre de tu hijo que yo muy pronto meteré a la mía a la marquesita como mi esposa. Ah, por cierto, estás invitada a la boda. Adiós, perricholi. Perdóname. No quiero que tu padre sea un asesino, perdóname. 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 ¡Gracias!